El valor relativo que tiene un número está dado por el lugar que ocupa, ¿de acuerdo? Entonces empezamos con el valor relativo del número que empieza por este lado, 3. Como no tiene más números a este lado, sería solamente el propio 3, su valor relativo. Ahora, del siguiente, del que continúa para este lado, sería el 6. Solamente lo multiplicamos a ese mismo 6 por 10. Así, y sale 60. Ahora, al siguiente, ¿quién continúa después del 6? El 9. Ahora, a este 9 lo vamos multiplicando por 100. O sea, mientras más nos trasladamos para ese lado, va aumentando un 0 más para multiplicar. 9 por 100 es 900. Finalmente, el valor relativo del 1 sería 1 por... Y acá aumentamos un 0 más, ahora va a ser por 1000. Y 1 por 1000, pues es 1000, ¿verdad? Y listo, ya hemos encontrado el valor relativo de cada cifra. Y ahí termina. Y ya tabiamos un dólar relativo de cada try. Y ahí termina, ya está. Y ya está.